Nosotros creemos que si hay un tema álgido que nosotros no podemos ceder como pueblo es el tema del financiamiento. Hay otro financiamiento que quizás está fuera de discusión, etc., pero nosotros siempre nos hemos preguntado si un partido político que en esencia debería tener una mística, debería tener una ideología, etc., etc., para lograr adeptos, con una visión y demás, está bien que tenga algún tipo de financiamiento para su proceso electoral. Eso es parte de la democracia. Y los partidos políticos son muy necesarios en una democracia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, no nos equivoquemos. Pero cuando no hay un periodo electoral, ¿por qué nosotros, la ciudadanía, tiene que pagar esos... Subsidiarlos. O es subsidiarlo, esos cuarteles de invierno, a veces que se transforman en cuarteles de invierno. Entonces, ellos... Los seminarios, oye, no digas eso, son seminarios. Son seminarios. Son seminarios. Hablan de ideología, ¿no? Entonces, ellos deben tener el suficiente músculo para mantenerse vigente. Eso es parte de cualquier país de primer mundo, así es. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.